Ingeniero, me contaba en el corte sobre la idea de aplicar políticas disruptivas en la compañía. Incluso me hablaba del término economía colaborativa. Pasamos al Uruguay de antes. Recuerda cuando íbamos a la peluquería a hacernos pelo y barba. Y al terminar no teníamos plata para pagar. ¿Y qué hacíamos? Iba a estar el boliche de la gina y le dejaba paga una copa al peluquero. Bueno, algo así, moderno. ¿Y cómo se implementa eso en el metro? Usted sabe que nosotros tenemos fama en la población de pioneros. Instalaremos en los próximos días el primer vagón Cowork del mundo. Aquí, en el metro de Montevideo. Nuestro metro.